Me gustas Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía Es la viera Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que mis manos te hacen tocarte Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Es que mis manos desean tocarte Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Me gustas Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos Por ser el dueño de tu amor Tienes la boca Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Tú Me gustas Me gustas Tú Me gustas Me gustas Me gustas Gracias por ver el video